Cumplen 15 años de la muerte del joven Damián Peña, quien perdió la vida durante las protestas estudiantiles en Cuenca. Por esta razón sus familiares realizaron varias actividades. Para contarnos los detalles sobre el tema nos enlazamos con nuestro periodista Leonardo Sánchez, quien se encuentra en la avenida 12 de Abril. Buenas tardes Leonardo, adelante con el informe. Buenas tardes María Antonieta, bueno sí, están cumpliéndose 15 años de la muerte del estudiante Damián Peña, un hecho muy difícil y muy polémico en la ciudad de Cuenca. Estamos con la señora madre, doña Sonia Bonilla. Son 15 años, se ratifica esto y el caso después de la última resolución hace dos años no se ha movido absolutamente nada. Buenas tardes. Sí, muy buenas. Muchísimas gracias también por el apoyo brindado por este medio de comunicación. Han pasado, como usted ha manifestado, 15 años y hasta el momento no se ha dado ninguna respuesta satisfactoria. Pero lo que sí quiero decir es, aquí está esa madre dispuesta a seguir luchando los años que sean necesarios. Si 15 años he esperado, no me importa tener que esperar más tiempo, pero lo importante aquí en este caso es que se haga justicia, que un niño de 16 años que se cobró la vida injustamente. ¿Usted cree que no se ha hecho justicia, esperado 15 años, todavía nada, no se resuelve nada? No, hasta el momento no se ha hecho justicia porque no hay un responsable, no hay personas sancionadas en este caso. ¿Qué es lo que espera usted de aquí en Más? Justicia, justicia, justicia y no me cansaré de eso. Lo único que como madre espero y anhelo, en verdad, y que hechos como estos no se vuelvan a repetir nunca más en la vida, que madres como yo no tengan que lamentar la pérdida de un hijo. Muchas gracias. Entonces la mamá de Damián Peña, un estudiante de 16 años que hace 15, lamentablemente en enfrentamientos que hubieron por protestas, perdió su vida y la lucha de la señora continúa según lo que nos acaba de referir. Y es lo que podemos informar, María Antonieta, retorno con usted en Estudios. Tiene más noticias, buenas tardes.